Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es TIC o qué son las TIC. TIC, TIC, es el acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este término se refiere a todas las herramientas tecnológicas que son utilizadas para procesar, para almacenar, transmitir y para compartir información y las comunicaciones. En cuanto a las TIC, les puedo decir que las TIC han revolucionado la forma en que las personas interactúan y acceden a la información, naturalmente transformando la manera en que los individuos y las empresas operan. Las TIC abarcan una amplia gama de herramientas y tecnologías que incluyen la computación, el Internet, los teléfonos inteligentes, los sistemas de comunicación en red, los sistemas de gestión de información, las tecnologías del almacenamiento, los dispositivos multimedia. También incluyen el software y las aplicaciones que se utilizan para procesar y para compartir información. Por ejemplo, los programas de procesamiento de texto, hojas de cálculo, bases de datos y las plataformas de las redes sociales. Las TIC cada día son más importantes en la vida cotidiana y en el mundo empresarial, pues permiten a las personas acceder a la información en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también realizar transacciones comerciales, comunicarse con amigos y familiares o colaborar en proyectos a nivel global. Las TIC también están transformando la forma en que las empresas operan y ofrecen sus productos y servicios, ya que les permite la automatización de procesos, la recopilación de análisis de datos y la implementación de estrategias de marketing en línea. La importancia de las TIC se refleja en el hecho de que se han convertido en una industria muy importante a nivel mundial. Según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el 2021 había más de 4.900 millones de usuarios en Internet en todo el mundo. Las TIC también han creado nuevas oportunidades de empleo en campos como la programación, el desarrollo de software, la gestión de proyectos o la consultoría de negocios. En resumen, las TIC son un conjunto de herramientas y de tecnologías que se utilizan para procesar, para almacenar, transmitir y compartir información y comunicaciones. Y estas han transformado la forma en que las personas interactúan y acceden a la información. También son parte integral de la vida cotidiana y del mundo empresarial. Bien, espero les haya quedado claro qué significa TIC, qué son las TIC. Recuerden que dudas y comentarios son bienvenidos. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.